El sábado, que nos juega muchísimo. Un partido importantísimo para nosotros, al igual que fue el partido del Deportivo. Y bueno, lo afrontamos como lo que es, con la responsabilidad esa. Y sabiendo que, sobre todo en casa, tenemos que hacer un buen partido. Intentar sacar los tres puntos, para nosotros serían muy importantes. Nos daría impulso, autoestima, confianza. Y esperemos poder hacerlo. Se va a hablar mucho de aquí al final de temporada, de partidos decisivos, finales, partidos muy importantes. Pero quizá estos dos que vienen ahora pueden marcar un poquito hacia dónde puede ir Osuna, en lo que queda de día. Bueno, como te he dicho, yo creo que son muy importantes. Sí es verdad que, bueno, son ante rivales directos. Que no es solo lo que tú haces, sino que ellos dejan de sumar. Y eso hace que sean partidos quizá más importantes. Realmente hay que afrontarlos con todo lo que tengamos. Porque, bueno, no sé si van a marcar o no el devenir, como tú dices. Pero sí que van a ser muy importantes. ¿Tenéis el partido ante el Depor, el último en casa, cercano, no recuerdo todavía, si tiene que aparecer ese partido ante el Depor? Sí, por lo menos en intención, en intensidad, en lo que esté en nuestra mano, pues sí. Intentar salir con todo. Sabiendo que jugamos en casa, ante nuestra gente, que nos va a apoyar, que va a estar con nosotros. Y, bueno, intentar hacer que el reino sea, pues en esta segunda vuelta, muy, muy importante, decisivo. Que se vayan muy poquitos puntos. Yo creo que tiene que ser un poco la consigna y el objetivo. Es curioso porque está sucediendo a través, al menos en la primera vuelta. Han salido casi más puntos de fuera que de casa. Sí, curioso porque nos asuna, es más bien raro, ¿no?, en los últimos años. Yo creo que es muy importante, sobre todo, ser fuertes en casa. Lo he repetido muchas veces. Y en esta segunda vuelta, pues para el futuro del equipo, pues será así.